20 cantones del país fortalecerán este año su planificación ante el cambio climático para limitar los impactos negativos de eventos climáticos en sus comunidades, sectores económicos e infraestructura. Dentro de esta lista aparecen tres de la zona sur, como son Buenos Aires, Corredores y Osa. Estos municipios son parte del grupo de cantones piloto del Plan A, Territorios Resilientes, un programa que ayuda a integrar la adaptación al cambio climático en la planificación municipal y regional del país. Este programa es impulsado por la elección de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y financiado por el Fondo Verde del Clima. El trabajo con estas municipalidades lleva buenas bases. El Plan A, Territorios Resilientes, desarrolló entre junio y diciembre de 2020 un programa de capacitación para los funcionarios. De manera paralela, entre 2020 y 2021, un equipo interdisciplinario de especialistas acompañó a los cantones a realizar un análisis de riesgo detallado en sus territorios y se actualizó la información sobre la vulnerabilidad que tienen cada uno de estos municipios. Con esta información y con el acompañamiento del Plan A, los cantones empezarán en este 2021 un proceso para identificar sus riesgos climáticos, plantear medidas de adaptación y finalmente incorporar estas medidas en sus instrumentos de planificación, como planes reguladores o planes de desarrollo humano cantonal. Eventualmente, además, todos los cantones crearán su propio Plan de Acción Local de Adaptación Climática. Este último paso para crear los planes de acción y para integrar el cambio climático en los instrumentos de planificación regionales empezó de lleno en julio, en cantones como Buenos Aires y Osa. La expectativa es que esos cantones tengan listo su Plan de Acción Local de Adaptación Climática en el primer semestre de 2022. La incorporación de medidas de adaptación ante el cambio climático en la planificación a nivel municipal resulta fundamental para hacer frente a fenómenos climáticos extremos. Los cantones fueron seleccionados para el Plan Piloto por contar con mayores condiciones de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y por su representatividad geográfica, social y económica. El programa incluyó 10 módulos teórico-prácticos a través de los cuales las personas participantes pudieron entender los retos que plantea el cambio climático y la variabilidad, así como fortalecer sus capacidades para impulsar un proceso de transformación y transversalización de la adaptación en sus municipalidades.